La aportación de la mujer al mundo del arte es protagonista en la exposición Nosotras que inauguraban en el Teatro Felipe Godínez el alcalde Gustavo Cuellar y la concejala de Igualdad Pilar Rodríguez dentro del programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Artistas moguereñas unidas para reivindicar con sus obras una sociedad más justa e igualitaria, mujeres que levantan su voz a través de la pintura, la escultura u otras disciplinas artísticas para dar visibilidad a la creación femenina, tantas veces invisible a lo largo de la historia. Artistas consagradas y también aficionadas al mundo del arte que han querido sumarse a este proyecto artístico y reivindicativo que organiza por séptimo año consecutivo la Fundación Municipal de Cultura y la concejalía de Igualdad. María Ferrera, Vanessa Millán, Gloria Ortega, María José Díaz, Pilar Álvarez Caulip, Miriam Rasco, Lola González Reymundo, Lola Guzmán, Gertrudis Márquez, Raquel Salas, Sol Gómez, Lucy López, Vanessa Loma, Mayor Méndez, Rocío Ruiz, Eva María Bonfante, Marta Noguera, Manoli Valero y Manoli Alfonso. Todas ellas han llenado de ternura, de reivindicación, de protesta, de color y armonía, una exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 28 de marzo en el Hall del Teatro Felipe Godínez.